Este video es un fail total, nada me ha salido bien el día de hoy ¿Sabes qué? No me voy a poner de malas Por fin el día de hoy vamos a ir a cambiarle la fascia ya al coche Ya no se va a ver chocado, por fin neta La fascia lastimada lleva muchísimo más tiempo del que piensas así Yo creo que desde antes de que empiece a grabar videos ya estaba lastimada Ahorita pues choqué ya grabando videos, de hecho hay videos de eso por si gustas ir a verlo No mames, son las 7 y algo de la mañana Son vacaciones, ahorita no estoy yendo a la universidad Por favor déjenme despertarme un poquito tan tarde Qué necesidad de citarme tan temprano Pero bueno ya vamos aquí, ya estamos aquí cerca del seguro Estuvo bastante chido el viajecito porque pues era de madrugada, era medianochecito Luego estaba lloviendo muy fuerte Había traficito pero pues relax ¿no? Pero estaba lloviendo muy fuerte y yo estaba así con Metallica Nothing Else Matters, no sé si lo vi que supongo que sí Es un clásico esa pinche canción Entonces imagínate Nothing Else Matters a todo volumen El sonido del coche, así de la música está bastante cool Entonces está chido Imagínate Nothing Else Matters así en la madrugada, anochecito O sea oscurito, con un chingo de lluvia manejando No, yo estaba alucinado Ahorita ya estamos aquí cerca del taller Me da miedo que me salgan con alguna tontería Porque yo ya estoy todo emocionado de que voy a cambiar la fascia Y me da miedo de que me salgan con alguna jalada Entonces esperemos que no Ahorita seguimos grabando ya que haya llegado Llegué y pues lo primero que hice fue preguntar algo Porque sabía, lo sabía Lo sospeché un chingo Haz de cuenta que la vez pasada que fui uno de los trabajadores O sea le pregunté a alguien No fue el que me atendió Sino alguien más que estaba ahí en el taller Y me dice, bueno yo le pregunto ¿Y cuándo tengo que pagar o qué? Y me dice, ah ya que esté todo arreglado Ya lo pagas Ya que te hayamos cambiado la pieza y todo ya pagas Para mí me habían dicho que pues el pago eran cualitas No en el taller Entonces a mí se me hizo raro Pero dije bueno pues a lo mejor te dan la confianza De que te cambian la pieza Y ya ahí en corto tienes que ir a cualitas a pagar Yo supuse eso Porque pues esto fue lo que la persona me dijo Pero a mí se me hizo raro Y dije bueno pues qué raro que no tenga que pagar primero Para que me la cambien Y llego y le pregunto eso Oye y qué onda Y me dice, no si tienes que ir a pagar Y valió más Pero bueno está aquí a 15 minutos Espero Llegar, pagar, regresarme Y que no me salgan con una jalada Porque me citaron a las 8 Y llego a las 8 Y pues ya me hacen este cambio de planes Y que me digan Uy no, llegaste a las 9 Ya no vas a alcanzar Y pues estaría injusto Porque literalmente nada más es instalar la pieza Ya está la fascia Ya está pintado Nada más es instalar Entonces espero no me salgan con una jalada Si viste el video pasado De cuando salgo del ¿Cómo se llama? Del taller Salí bastante feliz Porque pues bastante buena atención Y todo el rollo Entonces nada más esperemos No pasa nada de malo Y pues todo Hoy espero Hoy terminar ya con mi fascia bien Entonces voy a tener los dedos cruzados Sirve que voy y me compro un pinche gancito Porque pues no desayuné De lo temprano que es Venimos saliendo ya de aquí de cualitas Sinceramente me llevé un ultra mega coraje Haz de cuenta que Pues esta avenida se llama López Mateos ¿No? Y el Google Maps me mandó por López Mateos Y pues yo seguí el Google Maps Y en eso resulta Que me tengo que salir O sea me tengo que salir de López Mateos Porque pues ni modo de cualitas Está en López Mateos Entonces resulta que el Google Maps En ningún momento me marcó Que me tenía que salir Ni me indicó por dónde salirme Ni nada Entonces me tuve que ir derecho Y de una vuelta Yo creo que avancé O sea yo creo que me fui de largo Unos qué Cuatro kilómetros Entonces ya estaba Que me llevaba la chimiada Neta Ya no aguantaba el coraje Y luego ya llego ¿No? Y lo primero que me dicen ¿Y tú cubrebocas? Y yo de no mames ¿Cómo que cubrebocas? Y pues dejé el carro un poco lejos Porque no había este cenamiento Entonces me entró el coraje De que puta ve Tiene que regresar a caminar Por un perro cubrebocas Y ya después de hacer el coraje Me dice el guardia No, aquí tenemos Entonces aquí ya tengo Un pinche cubrebocas gratis Ya llego Pago la orden Entonces ya tengo aquí el papelito Y vamos en chinga De regreso Para que nadie me ponga peros De que ya no me alcanza Y bueno Para que no se me lo interprete O sea no hay problema Con cuadritas ni nada Lo que me da miedo Es que pues yo vivo A 40 minutos del taller Y no me gustaría Que por una tontería así Me digan Ay ven mañana Porque ya me desperté Bien temprano Para venir Y luego me salen con esto No, no es que me salgan con esto Porque pues todo hubiera estado bien Si es que Te juro que no me acuerdo Ni de su cara No me acuerdo de su cara Pero bueno Más o menos me acuerdo de su cara Pero me dijo No, primero te cambiamos la defensa Y después ya lo pagas Entonces yo me quedé con eso De no haber Si esa persona no me hubiera dicho nada O si no le hubiera puesto atención O si hubiera hecho caso A mi intuición Probablemente nada de esto hubiera pasado Entonces no es tanto problema Con cuadritas Pero lo que me da miedo Es que Si me pongan cualquier pero Y me hagan venir otro día Porque pues No regalan ni la gasolina Ni mucho menos el tiempo Entonces esperemos Que todo salga bien Y si alguien de cuadritas Está viendo esto Pues una collab ¿No? ¿O qué? ¿Te anima? Este video Es un fail total Nada me ha salido bien El día de hoy ¿Sabes qué? No me voy a poner de malas ¿Qué crees? Llego a la agencia O sea Esto ya no es Yo sé Esto no es problema con cuadritas No pasa nada De hecho me conviene Y todo ese rollo Pero pues puro Pinche cambio de planes Que es lo que no me gusta Resulta O sea Yo había quedado con el ajustador O el ajustador me había dicho Mira Para la evaluación Vas a llegar Va a ser una hora y media Te quitamos la fascia Evaluamos todo el pedo Y me dice No Igual La instalada Para que no te quitemos el carro Vamos a pedir la fascia La vamos a pintar Va a llegar todo chido Entonces Cuando esté listo Te avisamos Llegas Te cambiamos la fascia Te avientas unas dos horas O yo que sé Lo que se tengan que tardar en ese día Nada más me la tenían que cambiar Y ya ¿No? Y me voy Para que no me quiten el carro Pues resulta Y resalta Que no O sea Me conviene Repito Me conviene Muchas gracias cualitas De hecho El problema no es con cualitas Sino es con los pinches planes Que se me tienen que cambiar todo Lo que pasa Es que Me dicen Pues mira Resulta que tu orden de reparación Es mucho más grande De lo que te habían dicho Porque a mí me habían dicho No pues si Nomás la fascia Y a lo mucho el emblema Y el ajustador me dijo Pues mira Tu emblema no está dañado Como tal No parece la gran cosa Entonces yo creo que Nomás te vamos a pedir la fascia De hecho me había dicho Que muy probablemente No me aprueben Que me cambien los colmillos también Y yo pues bueno Ni pedo Repito No te confundas Me conviene Muchas gracias cualitas Por esto Y pues yo pensé Que nada más era eso Entonces llego hoy Entré al orden de pago Y me dice Te vamos a O sea el carro Se va a tener que quedar Siete días O sea de cinco a siete días hábiles Y yo como de Como 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 que cinco a siete días hábiles Porque pues tu sabes Que yo subo video diario Y que tengo que Necesito el carro Para estarme moviendo Y grabando Y haciendo esto Y yendo al taller Y la chingada Resulta Que La orden de reparación Tiene Colmillos Facia Faro O sea hay faro izquierdo Yo no sé por qué no me metieron El faro derecho O sea si ya los dos están madreados Por qué no me metieron un faro Eso está raro Va a estar como que Pisco el coche Soportes Obviamente Emblema Parrilla tal Parrilla superior O sea me metieron Ahorita te digo la lista Ya cuando llegue a mi casa Iba a borrar este video Y el día de hoy Voy a subirlo del autódromo Pero mejor no A lo mejor lo voy a subir Para que veas O sea para que tengas La experiencia completa De cómo es Una orden de reparación Del seguro Son los O sea son Son cosas que pasan Repito Pues a mi me conviene Que me cambien más cosas Etcétera Pero pues bueno Ya va a ser el cambio de planes Este fin de semana Me voy a ir de Jalisco Pero voy a regresar El domingo O sea va a ser una Una salida Del fin de semana Entonces ahí voy a sacar videos Y voy a grabar Lo máximo posible Para estar subiendo Video diario Toda la semana De todo lo que saqué En este viaje Y pues a ver que saco Entonces voy a estar Una semana sin coche A ver que pasa Y repito El problema no es Con cualitas como tal O sea el problema Nada más es El problema es mío De que no me gustan Los cambios de planes Repentinos Y todo este tipo de cosas Y pues ya di como Cuatro vueltas en total Desde la primera vez Que fui como cuatro vueltas Y cada una de esas Son 40 minutos de ida Y 40 minutos de regreso Y pues la gasolina Y pues lo no traigo Para andar pagando gasolina Un chingo ahorita Entonces eso es lo que Me está poniendo de malas Ese es el problema realmente Con hacer cualitas Hasta este momento Me ha fallado Todo lo ha hecho bien No hay ningún problema Con cualitas Mi única sugerencia Es que la plataforma Que te ponen Que te avisa de las cosas De que oye Ya está listo tal tal Para que vaya Su agenda y cita Pues te pongan Ahí en el mensajito Un aproximado De cuánto va a tardar O algo así Porque por ejemplo En el mensajito Decía mira ya está listo todo Ya tenemos las piezas aquí Solo agendo una cita Y pues te hubiera cool Así como sugerencia En muy buena onda Para nada Acariciéndolo de mala manera Que te diga Pues mira ya está listo Vamos a necesitar Tal O sea vamos a necesitar Ciertos días hábiles Necesitaríamos que llegaras Hasta ahora Tú nada más Ponte de acuerdo O haz tus planes Y o sea que te avisen Que no te digan todo esto Ya cuando ya te diste la vuelta Porque pues Para alguien que no vive Nada cerca No está No está nada No está cool Y pues bueno Te mantendré informado Sobre cómo va el proceso Del cambio de fascia Está ya siendo mucho más largo De lo que creíamos Esperemos ya la siguiente semana O sea para De este lunes Al siguiente Al día que estoy grabando esto Es el día que se sube O sea viernes No ¿Qué día es hoy? Jueves Entonces De lunes De este lunes Al otro lunes Esperemos ya está la fascia Porque si no Ahora sí Ya me voy a empezar A desesperar más todavía Porque bueno Espero que te haya gustado Mucho este video Y o sea No se pueden darme Un like Por favor Y pues bueno Este vlog es más como Para enseñarte Todo el proceso O sea Toda la lata Que es Tener un accidente Llamar al seguro O sea Toda la documentación De mi choque O sea Está la documentación De mi choque Desde el momento uno Hasta el final Va a ser Entonces Si te da curiosidad Ya sabes Darte una vueltita Por esos videos Y bueno Nos vemos en la siguiente Tomando un abrazo Y un beso Adiós